No te pierdas hoy, el próximo episodio de Secretos. ¿Qué es lo que está pasando? Te traicionó. No, no. No puede volar con una maleta llena de dinero. Voy a matarte, ¿me oyes? La bomba se activará a las cinco. Podrás salvarlas si lo haces a tiempo. Un nuevo episodio de Secretos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!